qué tal amigos les habla su amigo Kaepunchis estamos en el taller de punchis audio en el estado de zacatecas esta vez les vamos a dar una muestra rápida de lo que es el medio de nedimio este tenemos en presentación de 6.5 pulgadas y en 8 pulgadas el medio de 8 pulgadas tiene una potencia máxima de 600 watts a 4 ohms es 300 rms en medio de seis y media y una potencia máxima de 500 watts y una potencia rms de 250 watts igual a 4 ohms podemos ver los acabados muy buena calidad el de 8 viene con terminal de push los seis y media con zapata todas estas piezas las vamos a incorporar en el demo que ya les teníamos este platicando un poquito este una camioneta ram que cuenta va a contar con cuatro piezas de 15 pulgadas nunca en un cajón pasabandas la el modelo de 4000 rms estaremos pronto ya ya teniendo todo instalado hacerles unos unos vídeos de este demo de la marca eleven audio cualquier duda que tengan nos pueden contactar por nuestra página punchis audio estoy en facebook como edgar cabepunchis gonzález cualquier duda que tengan algún modelo de la marca este les podemos resolver sin ningún compromiso quedamos a la orden vamos a la orden ee ab y ¡Suscríbete al canal!